Randy Manuel Santos Martínez, mejor conocido como Randy, o 32, fue apresado por miembros de la Policía Nacional acusado de robar cerca de 100 mil pesos en una banca de lotería en el sector Santa Luisa de esta ciudad. El detenido afirmó no es responsable del hecho que se le imputa. Yo no sé de qué me acusan. Me dice que tú te robaste en una banca de lotería. Robar que yo no he robado nada, mi amor. Entonces. Ellos me están acusando, pero tienen que buscar mi prueba de que yo me he metido en esa banca. ¿Dónde te vas a atraparte? ¿Dónde te vas a atraparte? En mi casa, adentro en mi casa. De forma extraoficial se conoce la información de que Randy, junto a Elisaúl Manuel Rodríguez, mejor conocido como Chichi, se dedicaban a atracar vestidos de policía, por lo que solicitan que personas hayan sido víctimas, someter la denuncia en su contra. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.